Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero mostrarles un video, así que me dan unos minutitos, porque vamos a estar entrando en clamor, mientras otros tienen, hay otros que están pasando hambre. Hay tiempos bien difíciles que todavía continúan y hay mucha necesidad. Y vemos que muchos países que están atravesando escasez de alimento, la gente está peleando, la gente está sufriendo y otros gritando por hambre. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Y es fuerte lo que está pasando. Hay mucha, pero hay mucha necesidad. Lo que está pasando ahora mismo China, la gente gritando desesperado porque están trancados, no los dejan salir y están muriéndose de hambre. Yo veía ese video y me rompí el alma. Déjenme ver si consigo. Aleluya. Un video. Aleluya. Déjenme ver si lo consigo. La situación que está pasando en muchos países, no solamente en China. Otros por guerra y otros por la guerra de las pestes y todo lo que se promueve. Bendito sea el nombre del Señor. mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Mira, esto es triste. China, la gente se está tirando de los edificios. Gente desesperada. Gente desesperada. Por falta de alimento. Yo veo a la gente gritando. Gente gritando, hermano. Déjenme enseñarle. Están ejecutando polémicas órdenes de confinamiento extremo a millones de personas para hacer frente a casos del virus de Wuhan. Las medidas han sido tan extremas que muchas personas han decidido acabar con su vida por la falta de condiciones y suministros básicos de supervivencia, como por ejemplo, alimentos. Shenzhen es una ciudad de más de 20 millones de habitantes situada en la provincia de Guangdong, en el sur de China. Aunque Shenzhen anunció la relajación de ciertas restricciones al permitir que algunas fábricas y el transporte público vuelvan a funcionar, muchos residentes frustrados protestaron por largos confinamientos que siguen vigentes en muchas partes de la ciudad. Recientemente, los residentes encerrados de Shenzhen publicaron videos en las redes sociales en los que muestran la grave situación en la que se encuentran después de semanas encerrados en casa, mientras que los suministros de alimentos se agotan rápidamente. El 21 de marzo se informó en internet que una mujer saltó de un edificio en una comunidad cerrada en Chagüe. Dos días después, una residente de Shenzhen confirmó al medio independiente chino en el extranjero, Sound of Hope, que el suicidio de la mujer no identificada se produjo en la mañana del 21 de marzo. La señora detalló que su marido fue quien presenció el trágico suceso que ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana. Además, describió que mucha gente se reunió allí después de que se produjera el incidente y la policía asistió al lugar. Pero lamentablemente, este no fue un caso aislado. En otro video filmado en la ciudad de Shenzhen, se observa cómo un señor salta de un edificio y los transeúntes corren desesperados en su ayuda cuando el video se corta. En la dramática escena se observa cómo mucha gente se había reunido previamente en el lugar. Inclusive se ve a un camión de bomberos. En este otro video se puede ver a un gran número de policías intentando mantener bajo control a un grupo de personas enfadadas que protestan por la muerte de un residente que murió de hambre durante el confinamiento. De acuerdo a la información difundida en las redes sociales, la protesta ciudadana se dio en la calle Nantú, en el distrito de Nanshan, en la ciudad de Shenzhen. En el video se oye a una persona decir, una persona murió de hambre. Mientras otro dice, queremos comer, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos comida. Se oye a muchos gritar, ahora mismo, año 2022, no tenemos comida. Algunos usuarios de Twitter añadieron que la calle Nantú permaneció confinada durante 23 días sin que se entregaran suministros ni alimentos, lo que provocó la muerte de ese residente. Un funcionario de Shenzhen que habló bajo el seudónimo Wu Chiang por motivos de seguridad, dio detalles de la situación a la edición china de The Epoch Times. Dijo que los confinamientos habían causado un gran impacto en la economía de Shenzhen, y reveló que las autoridades habían planeado detener las restricciones y permitir a la gente reanudar su trabajo a partir del 17 de marzo. Sin embargo, añadió que había otras opiniones dentro del gobierno para no contradecir al gobierno central. Los documentos internos fueron contradictorios. Para salvar la economía, la gente tiene que volver a trabajar. Pero la guerra contra el COVID del gobierno hace que algunos funcionarios con opiniones diferentes opten por mantener los confinamientos. Las contradicciones hacen que los funcionarios no sepan qué hacer. Mientras las autoridades chinas discuten qué hacer con las restricciones, mucha gente sigue desesperada, buscando los suministros más básicos para poder sobrevivir. Y las peleas que hay por alimento. Esto es terrible. Esto es lo que está pasando en China. Hermano, esto no es relajo. Esto es algo serio. Y la gente se queja. Hay que darle gracias a Dios por su infinita misericordia. Y esto le puede tocar a cualquier persona y hay que estar preparado. Por eso hay que tener, hay que guardar, hay que sembrar. Si usted tiene hasta un canto de tiesto, hasta con un padre y no es refresco. Usted no necesita un terreno. Ahí le echa tierra y siembre porque realmente hay mucha, pero mucha necesidad. Esto es por la situación de la plaga, de la peste, de esta enfermedad que se está promoviendo, de todo lo que está pasando en China. Sin embargo, por otro lado, es por la guerra también, que la gente está desesperada ahora mismo. Bendito sea el nombre del Señor. La escasez que hay en alimento. Todo esto es lo que se promueve y la gente no entiende qué es lo que está pasando. Porque tiene que agarrarse de la palabra, de la fe más que nunca. Porque si no estamos listos, miren hermano, lo que viene es terrible. Vamos a ver esta noticia. Miren. Demos un momentito. Que se salió. Dice Ucrania, comienza, escasez de alimento y agua. Cigrón. Y el pan. No hay policía en las calles. Y se han dejado sus vehículos. Llevan cinco días sobreviviendo a los constantes bombardeos, escuchando disparos, viendo a civiles caer y conviviendo con la incertidumbre. La guerra comienza a mostrar su peor cara. A la angustia y dolor por los ataques se suma la escasez de alimentos en Kiev. La oscuridad de los bunkers y vagones de metro se convirtieron en el mejor aliado de los ucranianos en estos días. Acá se protegen, intentan dormir y comer. Pero tras dos días de toque de queda, hoy la mayoría de las personas salió en busca de lo que más escasea. Frutas, verduras y agua. Nos organizamos en nuestra plaza, entre dos walls, la pequeña escasez de alimento y en caso de alarma, vamos a la escasez de la escasez. Bueno, ahora me siento muy bien, porque finalmente veo el sol. Ahora me siento muy bien, porque en el terreno, sí, es bien, cuando las personas te apoyan, pero ahora, cuando estoy aquí, me siento muy bien. Aún hay supermercados y minimarkets con comida, agua y artículos de primera necesidad. Pero así como están las filas, se prevé que solo habrá abastecimiento para uno o dos días más en todo Kiev. Más al este de la capital, en Donetsk, los efectos de la escasez son más complejos. Ya ni siquiera cuentan con agua potable. No, desde la agua es difícil, sin la agua. Usted sabe cómo vivimos. Un anhelo de paz que es compartido por quienes viven en ciudades bajo fuego. Están obligados a organizar sus vidas entre un bombardeo y otro. El desabastecimiento también ha golpeado duro a la prensa internacional. Los corresponsales de las principales cadenas del mundo alojan en hoteles, donde hoy no hay personal ni tampoco comida disponible. Estamos comiendo solamente una vez por día, con porciones reducidas también. Nos han explicado que tienen una autonomía de más o menos una semana más para las 40 personas que estamos dentro de ese refugio. Son las horas más oscuras de Kiev, de calles vacías, de ruidos de misiles y de la necesidad brutal por conseguir comida. Los días están contados para los alimentos frescos, el agua y la gasolina. El futuro a cada minuto se vuelve aún más incierto para los ucranianos. Esto es lo que está pasando en Ucrania. Lo primero que le enseñé fue en China. Y es que la escasez no es un relajo. La escasez no es relajo. Lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Aumento de gasolina, de petróleo, aumento de los alimentos, aumento por todos lados menos de los sueldos. Entonces, usted ve la inflación golpeando. El dólar actualmente, el valor de un dólar es cinco centavos. En la actualidad, si no lo sabían. Bendito sea el nombre del Señor, imagínese. Lo que estamos pasando no es nada fácil mundialmente porque todos han sido afectados. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, esta escasez de alimento está tocando muchas puertas en muchos países y mucha violencia, mucha maldad. Bueno, es de todo, hermano. Que muchas cosas se están viendo. Bueno, vamos a enseñar este video. Por eso el Señor de Años viene hablando. Buenas, mis conmigos. Y si está golpeando a China, imagínese. Durante las últimas semanas, se ha estado escribiendo artículos sobre una próxima escasez de alimentos. Y se ha estado señalando que la escasez de alimentos puede afectar duramente a Estados Unidos, pero que también afectaría al resto del mundo. Un ataque de histeria mundial por el bichito 1-9 que resultará en el cierre de la economía mundial, la interrupción de la cadena de suministros y la destrucción de productos alimenticios, así como las guerras comerciales internacionales y los deshaceres naturales chocarían entre sí y harán que este invierno sea uno de los más duros registrados. China está reconociendo públicamente una próxima escasez de alimentos. Pero aunque muchos han rechazado estas afirmaciones, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que China ahora está reconociendo públicamente una escasez de alimentos que se avecina en lo inmediato. De hecho, China incluso tiene una campaña contra el desperdicio de alimentos en todo el país en este momento, alentando a la gente a comer medias raciones o al menos asegurarse de terminar sus platos. En un artículo del 5 de octubre para el New York Times titulado El atractivo de la hora de comer de China en medio de las preocupaciones sobre el suministro de alimentos en donde afirma, no tome más de lo que puede comer, escribió Eva Dou. En la superficie, la campaña de China para alentar al ahorro a la hora de comer. Todo va a ser fuerte para las personas que no les gusta de ayunar ni nada. Son datos, trabajadores de fábricas y niños en edad escolar que se muestran limpiando sus platos de comida. Pero detrás del disco hay una dura realidad. China no tiene suficientes alimentos para todos y tampoco gran parte del mundo. La pandemia y el clima extremo han interrumpido las cadenas de suministro agrícola, lo que ha hecho que los precios de los alimentos suban considerablemente en países tan diversos como por ejemplo Yemen, Sudán, México y Corea del Sur. Naciones Unidas advirtió en junio que el mundo está... Imagínense, y la gente lo que piensa es en sembrarle este cemento. La gente no quiere sembrar. Afirmó Arif Hussein, economista jefe del programa mundial de alimentos Quiere estar bajo más que oficina, bajo aire, bajo comodidad y realmente lo que viene son tiempos duros. En este momento, los productos alimenticios en China que enfrentan la situación más difícil son el maíz y la carne de cerdo. La industria porcina de China se vio muy afectada por la peste porcina africana, al menos se nos dice, y las inundaciones también arruinaron una gran parte de los cultivos de maíz en toda China. Pero no son solo esos productos los que están en riesgo. Hay escasez de alimentos frescos de todo tipo por las mismas razones que en los Estados Unidos, es decir, políticas locas de cierres. China afirma que actualmente no se encuentra en una crisis alimentaria y está tratando de asegurar a la población que tiene suficiente trigo en reserva para así alimentar a todos durante menos de un año. Pero realmente la gente se está muriendo de hambre. Pero la realidad es diferente de las afirmaciones, ya que los precios de la carne de cerdo en China subieron un 135% en febrero y las inundaciones acabaron con muchos cultivos y hortalizas. Quizás se pregunte, ¿cómo nos afectaría esta escasez en China? Pues irónicamente, China depende de Estados Unidos para cubrir su escasez de maíz. A pesar del hecho de que supuestamente estamos en una guerra comercial con China y del hecho de que los estadounidenses pronto enfrentarán una escasez propia de comida, es probable que los buenos y viejos Estados Unidos les diga a sus ciudadanos que tomen o no para el equipo una vez más y ayudar a estabilizar la brutal dictadura comunista que los estadounidenses construyeron al enviar sus trabajos al extranjero con el libre comercio. El malestar político va de la mano de la inseguridad alimentaria. Y es cierto que el gobierno de China puede no considerar la crisis alimentaria como la mayor preocupación. En cambio, ve los disturbios políticos como su mayor amenaza. El malestar político, desafortunadamente, para el partido comunista de China es un resultado directo, especialmente en este país y sobre la inseguridad alimentaria. Sus dos principales trastornos políticos, los decenios de 1950 y 1980, se produjeron en un momento en que escaseaban los alimentos. Pero ahora China está tratando de convencer a su población de que adopte la austeridad de forma voluntaria y mediante la vergüenza social para evitar la crisis un poco más. Doe describe el impulso de Clean Plate en su artículo escribiendo La solución de Beijing ha sido una soleada campaña llamada Plato Limpio lanzada en agosto, pues con el objetivo de frenar el uso de alimentos sin provocar alarma pública, al igual que los jardines de la victoria de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. La campaña trata tanto de tratar de unir al país en torno a una misión patriótica en un momento de dificultades como la de asegurar el suministro de alimentos. Los restaurantes de todo el país están repartiendo medias porciones en línea con la campaña. Algunos, como la exclusiva cadena de platos de Pekín, en Guanyud, han dado instrucciones a los meseros para que no desperdicien a los comensales. Otros restaurantes están multando a la gente por dejar demasiado en sus platos. En una escuela primaria en el sur de China, los estudiantes deben enviar a los maestros videos cortos de su cena cada noche para así verificar que estén limpiando sus platos, según el People's Daily, administrado por el Estado. Varios comedores universitarios están regalando frutas y otros pequeños obsequios a los estudiantes que terminen sus almuerzos. Cuidar. Incluso el multimillonario Jack Ma, fundador del gigante minorista en línea de Alibaba, ha sido filmado tratando de ahorrar alimentos. Si tienes que guardarla hasta el otro día, guardarla. Y si tienes que usarla para los animales, úsela. Y langostas sin terminar, sean empaquetados para llevar. Empaca, empaca, dice en el video, me lo comeré en el avión. Por supuesto, los funcionarios del gobierno tienen prohibido celebrar lucosos banquetes durante este periodo. Este es un problema global. Los economistas del Programa Mundial de Alimentos ya han estimado que 270 millones de personas en todo el mundo padecerán de hambre este año. Eso es más del doble de la cantidad del año pasado. Ese número no incluye China, Estados Unidos y Europa, ya que todos se consideran países con seguridad alimentaria. Dado lo que todo el mundo puede ver con sus propios ojos en los estantes estadounidenses y la reciente campaña de plato limpio en China. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? ¿Cuánto se ha profetizado? ¿Cuánto se ha hablado? ¿Cuánto se ha anunciado? ¿Cuánto se burlaron? Si bien, podemos tener suerte y esquivar la bala, le recomendamos encarecidamente que se prepare mientras pueda. Incluso si no se produce una escasez importante, estará protegiendo su apuesta contra los precios de los alimentos, que casi con seguridad aumentarán drásticamente en los próximos años, concluye la nota. Claramente ahí está todo. Díganos que piensan sobre este tema, así que déjennos. Esto es lo que está pasando. Estas son las cosas que el Señor ha venido hablando a su pueblo y mucho pueblo se ha burlado. Pero esto es lo que está pasando. Vamos a aclamar. Vamos a orar. Vamos a entrar en clamor. Son noticias tristes. Los países que no estamos acostumbrados a ver estos eventos, se nos hace fuerte. Así que hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque otros no tienen. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando. Vamos a estar clamando. Usted sabe, como creyente, cómo debe prepararse, tanto espiritual como material, físicamente, preparar el almacén del corazón. Las cosas van a seguir subiendo y esto va a afectar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te glorificamos, Dios. Bendito el que vivís, reina, para siempre. Exaltado eres por los siglos de los siglos, Soberano, Dios. Soberano, Dios. Grande eres, Padre. Digno de ser alabado. Digno de toda gloria, Padre. Aleluya. Oh, gloria, el que vive para siempre. Te alabamos, Dios. Mira lo que está pasando en el mundo entero. Mira a nuestros hermanos en China, en Ucrania, Padre. Todos los amigos, todas las personas, Padre, mundialmente. Mira, Padre, la sobrepoblación y la escasez de alimentos que se está promoviendo. Tristemente, muchas vidas han decidido quitarse la vida, conmoción, desesperados, Señor, porque no tienen alimento. La turbación que hay emocional, mental y espiritual. Padre, el pueblo está desesperado, está desenfrenado. La hambruna que viene mundialmente, Padre. Ayúdanos, Padre, amado, el aumento de alimento. Lo difícil que se va a hacer para alguien comerse un plato de comida. gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Santo, Rey de gloria. Padre, que tú seas nuestro sustento. Que tú ayudes a esos países, Padre. Que hay escasez de agua, de alimento, de los primeros auxilios, de todas sus necesidades, Padre. Tanto en China, como en Ucrania, como en Rusia, como mundialmente, la escasez que se está promoviendo, la pobreza. Oh, Padre, hay una sobrepoblación y la escasez de alimento. Y hay tantas cosas que se están promoviendo entre las plagas, entre las pestes, entre lo que hace la agenda de los hombres, entre las agendas humanas, entre las guerras, entre todo lo que se promueve, entre todo lo que hacen, Padre, todo lo que viene, Dios mío, en agendas ocultas, Padre, para producir, aleluya, todo lo que se quiere promover, que sabemos quién está de parte de todo esto, aleluya. Sabemos lo que se está promoviendo, todas estas cosas. ¿Cuál es el propósito? Oh, Padre amado, mira la economía, la escasez, los recursos, la finanza, lo que se promueve en la familia, Padre, que no da basto ni el sueldo, que no da basto para vivir bien, y así como llega el dinero, así se va, porque es que no hay recurso, Padre, no es suficiente, y todo en aumento. Mira estos países, Padre, que están pasando por tantas cosas, todo lo que está pasando, China. Ayúdalos, Padre amado. Ucrania, Señor. En Rusia, Señor. Los que están pasando hambre. Oh, Señor. Tú diste el alimento al hombre como sustento. Padre, te pedimos la ayuda. Te pedimos la ayuda del cielo. gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Tú eres el sustento. Tú no desampara a tus pequeñitos. Tú eres el que suple, Padre amado. Que no es que hacer sustento. Que no es que hacer alimento. Aba, shala, aba, shama. Que tú seas la provisión en medio de los tiempos. Que tú seas el sustento, Padre. Para lo porvenir. Para lo que viene. Oh, Señor, gracias. Sustenta, suple vuestras necesidades del pueblo creyente. De cada vida, de cada familia, cada alma. Lo que se está promoviendo, Señor. Hay necesidad en el mundo entero. Hay hambrunas, hay pestes. Hay tantos eventos. La alteración, el cambio climático, Señor. Lo que se está promoviendo, las agendas de los gobiernos. del nuevo orden, todo sistema. Todo esto que se está promoviendo en silencio. Lo que está detrás de estas agendas del gobierno. De lo que se promueven los secretos, Señor. Tomar control absoluto. Que sea usted sustentando, supliendo la necesidad, Padre y niños. Padre, que son inocentes, que ellos no saben, Padre. Esas personas desesperadas por hambre, sustentan los que llegue el recurso, que llegue la ayuda. Que han perdido todo, Señor. Que están desesperados, que están al borde de una crisis terrible. Lo que tú vienes anunciando por años, lo que tú vienes anunciando a la iglesia, al pueblo, que se prepare. Oh, Padre, porque antes que venga un juicio, tú lo hablas, tú lo hablas al mundo, a la tierra, a la iglesia, tú lo hablas y lo anuncias. Tú lo anuncias para que volvamos hacia ti. No solamente nos preparemos físicamente, sino emocionalmente. Oh, Señor, presentamos esta situación delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Que sea usted el sustento, que sea usted el que provee, que sea usted ayudando, que sea usted respondiendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.